Existe una creencia de que los adultos mayores no hacemos nada, mucho menos bailar, pero eso es un mito. Yo sigo con las ganas de bailar, me divierto, me gozo, me quito todo el estrés del día. En alguna presentación que tuvo mi yerno y mi hija, en el Jorge Eliezer, habían invitado a un grupo de baile de adulto mayor. Mi esposa pudo ir, yo no por cuestiones de trabajo, pero ella me comenta que un excelente grupo de baile de adulto mayor estaba allá. De hecho dije yo, bueno, ¿y ahora cómo contactamos a ese profesor? Ni idea, con la sorpresa de que mi yerno dijo, yo tengo el teléfono del director de ese grupo. Lo llamé y el hombre me llamó para hacer una audición y lo que me puso fue a calentar con los integrantes del grupo, hacer el ejercicio físico y luego empezar a bailar. Después de un año entré al grupo y pude viajar por intermedio de la danza y demostrando el folclore rico que tiene Colombia. Bailar es salud, se le quitan a uno todos los problemas de encima, queda uno libre de toda culpa y llega con ganas de vivir, de participar y de compartir con la familia. ¡Gracias!